Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Militantes del PAN y del PRD se sumaron a la campaña de Miguel Ángel Salazar, candidato de la coalición PRI Partido Verde, quien contiende por la jefatura delegacional en Coajimalpa. Clementina Facundo, consejera estatal del PRD en la capital, señaló que la cúpula perradista impuso un candidato totalmente desconectado de la población y de la militancia. Por su parte, José Antonio García, consejero estatal del PAN en la ciudad, se unió a dicha campaña ya que su candidato no representa los intereses de la demarcación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.